El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 19 de noviembre la presentación del calendario solidario de Down Madrid-Guardia Civil. Durante este acto estuvo acompañado por la presidenta de la Fundación Síndrome de Down Madrid, Inés Álvarez. Se trata del primer calendario solidario que la Guardia Civil realiza con una institución privada y se podrá adquirir por un importe de 5 euros. El importe recaudado irá destinado a fines solidarios de la Fundación Síndrome de Down Madrid. Buenos días, me llamo María Cosín. Bienvenidos a la presentación del calendario de Guardia Civil y Down Madrid. Señor director general, señora presidenta del patronato de la Fundación Down Madrid, autoridades, compañeros, familias, niños. Hola niños. Estamos aquí para ver un bonito trabajo. Queremos primero daros a todos las gracias por venir. Queremos presentaros un proyecto que la Fundación Down Madrid y la Guardia Civil ha hecho para que esperamos que os acompañe durante todo este año que entra, 2016. Hace unos meses se juntaron la Guardia Civil, la Fundación Down Madrid y la Fundación Guardia Civil. ¿Por qué? Porque tenían una única ilusión y un único objetivo, un objetivo solidario. Ese objetivo hoy se ha visto felizmente cumplido. Cumplido con este calendario que yo pensaba que mi intervención iba a ser posterior a su visión, pero que seguro que os va a encantar. Calendario en el que los verdaderos actores principales sois vosotros, los niños. Hemos podido comprobar y trabajar con todos vosotros valorando esa perspectiva que tienen de la realidad, esa capacidad para ver siempre el lado positivo y que creo que ha quedado perfectamente plasmado en todos estos escenarios. La verdad es que el barco en el retiro, hasta con el loro incluido, o cuando van a salvar allí a las princesas a caballo, o los superhéroes que llegan para salvar a Aitana, son todas situaciones que nos han hecho vivir realmente esa disposición que tienen para velar por todos los ciudadanos. La Guardia Civil continúa su camino de responsabilidad social, iniciado hace 171 años, reforzando la labor diaria de sus agentes, implicándose cada vez más en la consecución de una serie de objetivos, manteniendo su compromiso con el entorno económico, medioambiental y social. En resumen, con la sociedad española y su estado de bienestar, lo que nos permite hacernos acreedores cada día de aquel importante título de benemérito que concedió Su Majestad el Rey Alfonso XIII en el año 1929. Gracias por ver el video.